Llegó Millenial Chic, la revista radial conducida por los Millenials. Jóvenes modelos, influencers, locutores y animadores. Apasionados por la tecnología, moda, redes y música. Con la que expresan su creativa forma de vivir. ¡Bienvenidos! ¡Nos vamos con más de Millenial Chic! Volvimos al estudio verde de TNO Radio. Bueno, a nuestro estudio casual, a nuestra cabina. Y hoy es jueves con JDU Juventud, porque llegaron los Millenial Chic a TNO Radio. Chicos, vamos a darle las gracias a los que hacen posible este maravilloso programa. Porque en la presidencia tenemos a... A Caroline Méndez. En la producción general del programa, José Boquendo. Esta es una producción nacional independiente 28.900 de la Fundación Valores con Glamour. Acompañando a la producción también está Dubrasca Bernal. Y Deyson Guevara. Y Deyson Guevara. En las redes tenemos a Derwin Suárez y en la operación técnica, a Keren Vera. Y esta es una producción... De Milen. Claro, pero bueno chicos, hoy tenemos un día muy movido. ¿Qué se celebra hoy? Ya va, pero primero la etapa, que vendrá por ahí. Vamos a ver. ¿Quién es? Se viene. Noti Millenials. Noti Millenials. Hoy se celebra un día que por lo menos nosotros necesitamos un queso a celebrarlo. O hacerlo una vez por la semana. Por semana, por semana. Obligado. ¿Saben qué se celebra el día de hoy? ¿Qué se celebra? El Día Mundial de la Relajación. No puede ser. Yo al salir de aquí, yo me voy a relajar, no sé ustedes. Porque además, el Día de la Relajación se celebra para tomar conciencia, porque es un día importante para meditar, para hacer yoga. Porque tanto estrés, tanto en el trabajo, como en la universidad y en nuestro día a día, pues el estrés ocasiona muchos problemas. Tanto diabetes. Es así. Problemas cardíacos, obesidad. Mucho más. Es por eso que nosotros tenemos que, bueno, este día profundizar y una vez a la semana tratar de enfocarnos en nosotros. En cuidar nuestra paz mental, nuestra integridad física. Pero chicos, les quiero preguntar, ¿qué hacen ustedes para relajarse, para desestresarse? Mira, yo comúnmente me voy y me voy a trotar. Yo necesito desconectarme, para mí la gente no existe. Una gente fina. Tú, Daniela. Bueno, yo escucho música, me encanta muchísimo. Me encierro en mi cuarto sin nadie, nada. Daniela está, desconecto, escucho música. Es el mundo no existe para Daniela. ¿Y Lismar, qué haces? Yo prefiero conectarme con la naturaleza. Cualquier espacio, con áreas verdes, arbolitos, cremitas. Sí, como bastante hippie, la verdad. Ya sabes. Hoy estamos de verde. Hoy andamos de verde, hoy andamos naturales. Esto es el encanto del día de hoy, pero por ahí me dijeron, Lismar, que tú también tenías algo más que se celebraba hoy. Claro, pues los asiáticos también tienen otra práctica de relajación que se llama el Reiki. Esta es una terapia sanadora a través de la energía. A ver, Reiki es una palabra que viene del japonés y Reiki significa energía universal y que es esta cuestión de la terapia con las mamás. Y nos conectamos todos y nos sanamos juntos. Mira, aquí voy a hacer una trampita, porque yo no sé mencionar bien este nombre, así que lo voy a leer rapidito. Mikae Usui fue el que inauguró, el que dio a conocer esta técnica. Y a mí me parece muy interesante que justamente ellos concientizan el hecho de que la mente te puede sanar. Claro. Es que la mente domina el cuerpo. O sea, tú me dices que hay veces que por milagros la gente dice, mira, yo sí quiero sanarme, yo quiero sanarme, yo quiero sanarme, yo quiero sanarme, y hay gente que se sana por eso. Pero hay mucha gente que recae en el pesimismo y que dicen, mira, yo hasta aquí llegué. Todo está en la mente. Primero tenemos que pensarlo y luego hacerlo. Y yo creo que ahí es donde entra el poder de nuestra vida. Todo está, es mental. Todo el poder es mental. Y muchos estudios lo dicen. Tu mente se cree todo lo que tú le dices. Entonces, si tú le dices que todo está bien, todo está bien. Y para eso necesitamos tener... Hoy estamos bien. Hoy estamos de verde. Hoy es gente muy increíble. Hoy nos vamos a relajar. Hoy al salir de aquí nos vamos a relajar. Estamos invitados todos. Pero tenemos, hablando de invitados, tenemos invitados el día de hoy. Pero chicos, antes de despedirnos, quiero que vayamos con Gabo, que nos tiene una información en este micro que veremos a continuación. Sigan viendo. Hey, millennials. Por aquí Gabo y estamos de regreso en tu programa Juvenil Millennials Chic. Y ahora vamos a hablar sobre algo que ocurrió el 9, 10 y 11 de agosto. Así es. Estamos hablando del D23. Este evento para la fanaticada de Disney, donde tanto Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm y todo lo que está dentro del dominio de Disney presentaron sus proyectos para el año que viene. Y aquí te traemos un pequeño resumen de todos los anuncios de estos tres días. Comenzando con la gran sorpresa. Moana 2. Se va a estrenar la secuela de Moana con todo el cast original. Una historia interesantísima. Donde Moana ya recorre el océano y se ve obligada a buscar una nueva isla aparentemente perdida. Donde está el resto de la civilización donde vive Moana. También tenemos el estreno de Zootopia 2. Así como lo escuchan los animales vuelven a la gran pantalla el año que viene, en noviembre aproximadamente, con una secuela. También se habló sobre Frozen. Y así es señores. Frozen 3 está en los planes de Disney. Se está trazando su producción para que se estrene en 2027. Sin embargo, anunciaron que tanto Frozen 3 como Frozen 4 se van a producir en estos 100 años de Disney que se están cumpliendo a partir del año pasado. ¿Qué más tenemos? Bueno, por supuesto. El live action de Lilo y Stitch. Vamos a ver nuestro marciano azul, o Hanna, significa familia, en la gran pantalla en una versión live action. Y por supuesto, lo que más nos aterraba era el CGI de cómo van a hacer a Stitch en versión live action. Y lo pudimos ver y la verdad es que está bastante bien hecho. Está bastante interesante. También, bueno, al inicio de marzo, en el 21 de marzo, se estrena el live action de Blancanieves con Rachel Zegler y con Gal Gadot. Y bueno, está interesantísimo. Llevan tiempo grabando y produciendo la película. Finalmente se va a estrenar para el 21 de marzo del 2025. ¿Qué más tenemos por ahí? Para Pixar. Pixar acaba de confirmar Los Increíbles 3. Así como lo escuchan, vamos a tener una tercera película de la familia más poderosa de Pixar. Interesantísimo. No se le dieron más detalles, nada más que estaba confirmada su producción. Pero de lo que sí sabemos es que también, así como hay una tercera película de Los Increíbles, hay una quinta para Toy Story. Y señores, el meme se hizo real, Toy Story 5 se va a realizar y va a contar la historia sobre cómo los juguetes están siendo desplazados por la tecnología. Para pensar. También tenemos un spin-off de Intensamente que se va a llamar Dream Production y se va a tratar sobre la creación de los sueños aquí en la cabeza. En específico sobre los sueños de Riley y está sumamente interesante. ¿Qué más tenemos por ahí? Y bueno, por supuesto, en el mundo de Star Wars vamos a tener la película de Mandalorian y Drogo, que se va a estrenar en el 2026, por mayo del 2026. Y está sumamente interesante. Pero para el año que viene se estrena Skeleton Crew, que es una... No, mentira, creo que es este año, de hecho. Se estreña en diciembre de este año Skeleton Crew, una miniserie que nos habla sobre una tripulación que se perdió en el espacio y en la galaxia. Y va a estar bastante interesante. ¿Qué más tenemos? En el mundo de Marvel vamos a tener que ya sale la serie Agatha, Agatha All Along, en septiembre del 2024, con dos primeros capítulos. También vamos a tener una tercera temporada confirmada de What If? De esta serie que nos habla sobre qué pasaría si en los diferentes universos de Marvel. Y por supuesto, ya se confirmó tanto la segunda temporada como la primera de Dark Devil Born Again, que se estrena ahorita en marzo del 2025. Interesante. Ya tenemos ahí superhéroes para... Y hablando de superhéroes, también por ahí se va a estrenar la segunda temporada de Percy Jackson en el 2025. Esta serie inspirada en la primera película que salió de Percy Jackson. Y para que muchos fanáticos son, bueno, muy queridos. También se va a estrenar la tercera película de Avatar, llamada Fuego y Ceniza, en el 2025, para diciembre del 2025. Y se estrena una secuela de Tron llamada Tron Ares, para aquellos fanáticos del Synthwave, de las motos y de los frisbees y de esas cosas. Por supuesto, también más importante, ¿qué se viene para ahorita, lo más cercano? Bueno, se está hablando del estreno de Mufasa, la precuela de El Rey León. Hablándonos sobre este gran Mufasa, este personaje que, bueno, vemos que Simba pierde de muy temprana edad. Vamos a hablar... Esta película va a narrar sobre su pasado, sobre cómo él se convirtió en El Rey León. Y, por supuesto, con respecto a la serie, también tenemos interesantes noticias. Y es que va a estar nuevas temporadas de Fines y Firm, vamos a tener nuevas temporadas de Fines y Firm, en las cuales los guionistas son fans originales de la serie. Y, por supuesto, la versión de los hechiceros de Weaverly Place, más allá, que se llama Weaverly Place, digo, Wizards Beyond Weaverly, que, bueno, va a tratar sobre una nueva hechicera que está siendo cuidada, o sus tutores, son Alex Russo, y, bueno, ya podrán imaginarse todo lo que se viene. Ya está un poquito más grande, pero, bueno, cuéntenme cuál de todas estas cosas le llamó más la atención. Hay muchas noticias, muchos anuncios, pero aquí te hice un mini resumen sobre ellos. Y ustedes quédense porque seguimos acá, ¿en dónde? En Millenials Chic. ¡Chau! Y, chicos, volvimos. Es así, chicos, pero no venimos solos, venimos con invitada, porque quiero que le demos un aplauso a Alexa Dávila. ¡Chau! ¿Cómo estás, Alexa? Bienvenida, corazón. Muy bien, gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí. Pero hoy, Alexa, nos vienes a representar a Fundapark. Háblanos un poco de esa fundación. Bueno, esta fundación consiste en ayudar a niñas que quieren meterse en el mundo del modelaje, pero no tienen los recursos necesarios. Y no solo eso, sino cuando se meten en la fundación, les dan algún proyecto social, en mi caso, el de los animales. Ok. Ok. ¿Y te gusta? ¿Suelas estar conectada con esto los animales? Sí, siempre voy cuando puedo a algún evento sobre los animales, a la asamblea, todas esas cosas. ¿Tienes algún lugar que tú quieras, o sea, un mensaje que quieras darle a la gente para que sea más consciente de los animalitos que están en la calle o cositas así? Bueno, que los animales son seres sintientes, como todos nosotros, y que deben tomar en cuenta que ellos sienten cuando los tratan mal, cuando los pegan, y que no solo maltrato es pegarles, sino ponerlos a dar a luz y vender sus perritos, dejarlos sin comida, sin agua o bajo el sol todo el día. Mira, háblanos un poco de esas labores sociales que han realizado con esta fundación en el término de los animales. Bueno, hemos realizado bastantes labores. Una de ellas es la pasarela de mascotas, en la cual todo lo que se agarra de estas pasarelas se envían a refugios, como lo es Voluntarios por los Animales, al cual siempre voy cada mes. Y también hemos hecho como tipo idas hacia la asamblea, como ya dije, para cambiar la ley de falta a delito. Ok. ¿Y se logró ese proceso? ¿O todavía sigue...? Aún sigue en ese proceso, pero sí se va a lograr, porque se pudieron agarrar como unas 100.000 firmas para que pueda pasar. Wow. Mira, cuéntanos también, ¿cómo vives tú? Tú tienes animales. ¿Tienes a Sven? Sí. Mira, ¿qué te ha hecho dar ese amor a los perritos, tal vez a los animales que están en la calle? ¿Cómo podemos apoyarlos? ¿Un mensaje? Bueno, primero que todo, si no tienes los recursos, puedes difundir. Difundir en redes sociales, alzar la voz y ser la voz de los que no tienen voz. Si no, también puedes ir a, como ya dije, a Voluntarios por los Animales, que así se llama su Instagram, y ver cuándo tienen fecha que puedan llevar sus comiditas o algún medicamento, cuando se necesita. Toda la información está en ese perfil. Ok. A mí me encanta ver esta pasión que tienes por los animales y ver esta proyección al futuro que quieren. Yo siento que también me gustaría saber que cómo se proyectan a futuro. ¿Cómo ves ya, después de haber hecho todas estas labores sociales, cómo ves a futuro esto? Bueno, lo veo como algo grande. Yo en un futuro quiero tener como una casita donde rescate animales. Ay, qué guichis, me encanta. Sí, y también, bueno, seguir trabajando con lo de la ley. Realmente legal, una cosa así siempre recta. Eso es importante, pero cuéntanos, ¿esta fundación tiene sede presencial? Que podamos ir a apoyar, a tal vez dar algunos alimentos a los animales que estén en la calle. Sí, tiene una en chuao, pero no está todo el tiempo, sino está una vez al mes, pero igual pueden comunicarse con ellos si quieren mandar algún medicamento. Ok. A mí me gustaría que nos repitieras un poquito de las actividades que suelen hacer a lo largo del tiempo que están en la fundación. Bueno, en la fundación puedes pasar tiempo con los animales, compartir, puedes adoptar, llevar... Sí, perritos. Sí, y gatitos. También puedes llevar comida, medicamentos, sábanas, y también hay como una tiendita donde puedes comprar cosas y lo que el dinero con el que le estés dando a la fundación se va a dar para los animales. ¿Y cómo es ese proceso si yo quiero adoptar hoy a un perrito? ¿Tengo que ir, anotarme? ¿Cómo es eso? Bueno, si tienes que ir, anotarte, y las personas tienen que hacer de la fundación como verificar que esa es una persona responsable, que tenga los recursos y que no vayas a abandonar al perrito. Ok. Y para terminar, ¿podrías contarme de alguna lección que hayas aprendido durante todo este proceso? Bueno, que hay que seguir luchando porque hay mucha crueldad en el mundo, muchas personas malas que no piensan, y de verdad que yo he visto que de modo los casos siguen aumentando y no paran. Y mucha gente piensa que como los perritos no tienen voz, o sea, no van a pasar, no van a sentir. De hecho, yo he visto muchas veces ya que se han hecho manifestaciones por maltratos animales que ha habido con perritos en la calle. Entonces, a mí me gusta mucho que este tipo de fundaciones tengan esta iniciativa de darles un hogar, una segunda oportunidad, y que siempre tengan una mejor vida, ¿no creen? Bueno, Alexa, recuérdanos las redes sociales donde podemos seguir a la fundación y las tuyas también. Mis redes sociales son Valentina Davila PL y la de la fundación es Voluntarios por los Animales. Ok. Bueno, ya sabes, un consejo a los que nos están viendo, sintonizando hoy, que quieren adoptar, que necesitan también esa ayuda. Yo quiero ir a ver los perritos. Yo voy a ir a ver los perritos. Ah, recuérdanos ahora que en Chuao nos dijiste. En Chuao, igual todo está en su perfil, Voluntarios por los Animales, ahí pueden hablar con las personas sobre qué perrito o gatito quieren adoptar. Ok, ya tenemos una tarea. Yo voy a ir a ver a esos perritos y a esos gatitos. Bueno, chicos, ya saben, vamos a una breve pausa y ya seguimos aquí en, ¿dónde? En Milenia Chic. Bueno, chicos, volvimos y vamos a dar el pase a nuestros chicos Cristian y Daniela que están en el Estudio Verde con las chicas de... Paya Academy. Así que vamos. ¡Vamos con Cristian y Daniela! Hola, milenios. El día de a mí me encuentro con Daniela desde el Estudio Verde de Neo Network y nos acompañan con nosotros las tres chicas, tres talentos de Paya Academy. Y una de ellas es la señorita Fashion Venezuela World. ¿Qué piensas de todo, Daniela? Bueno, chicas, bienvenidas. Un gran placer más con ellos aquí, a Lani y a Crismal y a Liane. Chicas, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes estar en esta gran academia? ¿Y cuántos años tienen aproximadamente? Bueno, yo tengo menos de un año de Reina y tenemos ya cinco meses preparándonos en Camerina de Reina. Es algo completamente distinto porque tenemos ya tres... Tienen ya tres años haciendo Camerina de Reina, pero esta edición va a ser completamente diferente porque tenemos dos personajes nuevos. Crismal, ¿hace cuántos años estás en esta academia? Yo aproximadamente tengo ocho meses. Ha sido una experiencia súper inolvidable. De verdad que he aprendido muchísimas cosas que en mi comunidad, en la sociedad, en mi entorno nunca había visto. Y la verdad estoy muy contenta de estar en esa academia y de formar parte de ella. Así es, a Lani se cuenta. Bueno, yo tengo yo aproximadamente un año y medio desde que entré a PAI Academy. Ahorita estoy en este proyecto por segunda vez. Estuve participando como apoyo de Talento PAI el año pasado en esta obra también. Y bueno, este año vengo como protagonista. Ella es mi hermana dentro de la obra y somos los dos nuevos personajes. Que bueno, muy bien. O sea, me tranquiliza muchísimo que su experiencia haya sido reconfortante y más aún que aún a futuro, ¿no? Cuéntame, ¿cuáles son sus dos mejores habilidades de destreza en la academia? Bueno, la mía sin duda alguna ha sido laboratoria. Ok. Me ha ayudado muchísimo y la he desarrollado porque antes, mira, te derrabas a hablar. Y mi seguridad en un escenario ha mejorado muchísimo y siento que es algo que me ayuda tanto dentro de la academia como en la vida cotidiana. Así es. La mía es la confianza en sí misma. Porque la verdad, antes cuando me paraba en una escena, en un teatro, en un escenario, exacto, me daba muchísima pena hablar, exacto, eso, eso. Entonces, eso ha mejorado muchísimo en mí, de verdad, pues. Las herramientas que brindamos allá de la, para el modelaje también personalmente. Claro, claro. Bueno, yo creo que cuando hablas con una modelo de PAI Academy o una reina de señorita Fashion Venezuela, todas las que tienen en común en el sentido de pertenencia que tenemos por nuestra casita PAI y por nuestro bello concurso, de verdad. Y particularmente a mí, las cosas que más me caracterizan dentro de PAI Academy es la responsabilidad y la confianza que tengo en cada una de las personas que trabajan con nosotros, en cada una de las personas que son parte de esa familia tan bella. Y de verdad, les doy muchísimas gracias a cada uno de ellos porque sin ellos creo que nosotros no pudiéramos estar aquí hablando frente a cada uno de ellos. Chicas, si pudieran describir la Academia en dos palabras, en una sola, ¿con qué palabra la describirían? Tengo que pensarlo, pero yo creo que sería pasión. Yo integrante. Increíble. Ah, bien, exacto. Y integrante, grandes chicas que tuvieron la oportunidad de, bueno, tenerlas aquí y conocer un poco de esta gran Academia, las redes sociales de ustedes y de la Academia, y que inviten, exacto. Y también, más allá de conocer a la Academia, conocer a ustedes. Y invitar a todos esos chicos que ingresen a la Academia. Claro. Bueno, mi red social me pueden encontrar en Instagram como arroba ariane.castillo1, y pueden encontrar las redes sociales del concurso como arroba señorita abreviado, fashion Venezuela, Venezuela también abreviado, y arroba payacademy, pay, piso, payacademy, piso. Ok, bien. En Instagram me pueden conseguir como crismar, piso gaviria25. Y en el mío me pueden encontrar como alanis machado, piso. Pueden encontrar las entradas del camerino de reinas por las redes sociales del señorita fashion Venezuela y de payacademy. Eso es, un aplauso. Muchísimas gracias, chicas. Tuvimos, pues, la oportunidad de tenerlas acá, y esperemos también tenerlas la próxima vez. Muchas gracias. Ya saben, incluyentes de esta gran Academia. Chicos, vamos ahora al estudio. Gracias, Cristian y Daniela, con las chicas de Payacademy. Mira, es increíble ver esta evolución que suelen tener estas chicas desde que entran hasta que se van en los concursos. ¿Qué te parece, Lismar? Ay, a mí me encanta. Yo estuve en un académico de modelaje durante casi tres años, y es fantástico la cantidad de cosas que puedes aprender allí, y relacionarte con personas que tienen los mismos intereses que tú. Bueno, chicos, vamos a un nuevo breve pausa musical, y ya venimos aquí en Miledias Chic. Y regresamos. Estamos acá, ahora me cambié de estudio, estoy acá con Eiber y también Lismar. Nos vienen a acompañar por aquí. ¿Qué les ha parecido el programa? Yo me perdí un poco del programa. Ay, me encanta. ¿Y tú, cómo estás? Yo bien, yo bien. Yo entré aquí allá. Ahorita es muy dinámico. Mira, me contaron que aún siguen por ahí en unas entrevistas en el estudio. Sí, claro. Aquí me están llamando, a ver. Para ver, para ver. Aló, César, Daniela, ¿sí? ¿Ya están allá? Vamos a ver qué nos tienen ellos. Chicos, bienvenidos. Hoy, bueno, estamos acá en el cuarto verde. Sí, porque es que además tenemos el placer de estar al lado de una gran cantante caraqueña. Y bienvenida, Marumaco. Marumaco. ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! Estuvo excelente. Y ustedes cómo se encuentran. ¡Feliz! Con curiosidad. Con curiosidad. Estamos hablando del origen de tu nombre. ¿Qué representa que es Marumaco? Bueno, les cuento un poquito de cómo sucedió y cómo surgió ese nombre. Bueno, les cuento. Saben que mi mamá es de descendientes indígenas. Ella es índice. Entonces, nosotros tenemos en la sangre como que esa etnia indígena. Entonces, Marumaco es una raza indígena venezolana. Entonces, por la cual quise asociar mi nombre artístico con todo lo que viene de mi origen indígena. Porque la verdad me encanta mucho eso. Es una raza muy fuerte. Marumaco, un nuevo tema promocional que se lanzó el 4 de junio. Ya tiene dos meses por ahí andando. Cuéntanos de ese tema que yo por nombre mentiras. ¿Por qué ese nombre? Bueno, creo que a las mujeres nos pegan mucho fuerte las mentiras. Así es. Entonces, la verdad, fueron muchas ideas que me fueron llegando respecto a algo que pasé hace mucho tiempo. Entonces, decidí hacer ese tema. Entonces, simplemente fue como un desahogo. Quise también transmitir ese sentimiento a muchas chicas del país. Porque sé que muchas veces nos pasamos por eso. ¿Este género es qué? ¿Un reggaetón? ¿Un dance hall? Bueno, la verdad es una fusión de ritmos. Es como un reggaetón, pero también como un dance hall o algo así. Entonces, quise fusionar muchas cosas y hacer algo nuevo. No que fuera el típico reggaetón. Mira, cuando vas al estudio, te pones a escribir. ¿Qué es lo que te inspira a ser creativa? Bueno, la verdad, lo que me inspira mucho son los instrumentos. Me encanta la guitarra, el piano y todo eso. Entonces, allí es donde yo estoy haciendo como que la avalancha de ideas y ahí me surge la inspiración. Así es. ¿Tienes 20 años de hace 5 años? ¿Estás en esta carrera? ¿Este es tu primer tema promocional o tienes más? No. Bueno, tengo este primero como solista. Tengo uno que hice anteriormente que hice en colaboración con un colega que por ahí, tú puedes decir que inicié mi carrera, pero ya con este tema mentira sí lo hice individualmente. Ok. César, hay un lema que ella tiene. ¿Cuál? Que es, yo sé lo que soy, yo sé lo que tengo y hacia dónde voy. Buenísimo. Cuéntanos sobre ese lema porque me gustó muchísimo. Bueno, la verdad, yo siempre he sido muy competitiva y siempre me gusta superarme a mí misma y decir, bueno, si algo me sale mal, mañana vamos a hacerlo bien y si mañana no sale bien, vamos a seguir intentándolo hasta que salga bien. Entonces, por eso es un lema que creé y me identifico mucho con ese lema, que es, yo sé lo que soy, lo que tengo y a dónde voy porque es una visión clara de todo lo que uno transcurre independientemente de lo que sea. Mira, hablando de retos, ¿qué retos según tú tiene esta industria musical tanto en Venezuela como para visibilizarte en el extranjero? Bueno, creo que es un poco fuerte realmente, pero no creo que sea complicado. O sea, la cuestión es tener constancia y disciplina y no bajar los ánimos nunca, que a pesar de muchas cosas que puedan pasar hay que seguir enfocado y nunca perder ese enfoque. Así es. Tus redes sociales para que, bueno, que todas las personas de Millennial Chic te sigan y puedas estar al tanto de tu nueva música y de tu nuevo tema promocional. Bueno, por todas las redes sociales me buscan como arroba piso bajo marumaco. Ya sabes, Marumaco. Bueno, nos despedimos cantando un pedacito de mentira. Claro, cántanos un poquito. Bueno, voy a cantar un pedacito del coro. Ok. Por todas tus mentiras las traiciones no se olvidan y todos tus engaños que nos hicieron daño. Bueno, Marumaco, todo aquí en Millennial Chic, chicos. Ay, chicos. Ya lo saben, chicos, ella fue Marumaco. La pueden seguir en todas sus redes sociales y a escuchar ese tema que se llama Mentiras. Nosotros ya regresamos con más al siguiente bloque. Lleva el diablo. Y volvimos, Millennial. Hoy traemos una invitada especial directamente desde el reinado venezolano. Ella es Ariadna. Aplausos para ella. Desde el estado Monagas nos acompaña. Desde el estado Monagas. Bueno, ella dice que se mudó, pero ella por el concurso se mudó hasta acá, Caracas. Mira, hizo un esfuerzo increíble, porque no mucha gente se lanza esto de ese viaje y de paso instalarse una nueva ciudad. Eso me parece increíble. ¿Tienes 19, no? 19 años. Esto fue algo totalmente a ciegas, un nuevo reto, pero así se supera a las personas. Claro, y llegó a ser reina, o sea, valió completamente la pena. ¿Y qué nos cuentas de ti, Ariadna? Bueno, es un placer estar la mañana de hoy con ustedes. Como ya escucharon mi nombre, soy Ariadna Buitriago. Tengo 19 años, Orunda de Caribe, estado Monagas. Sí, fue totalmente un reto para mí, pero sí me ayudó mucho a superarme, a dejar a un lado esas inseguridades y dejar a un lado ese motivo que todas las personas creen que debemos de subestimarnos siempre. Creo que no debería ser así. Y esto es constancia, la verdad. Y el título que ganó Ariadna fue Team Supreme Venezuela International, ¿no? Felicidades. Y ella está muy nostálgica porque entrega la corona en diciembre. Es correcto. Ella dice, yo no quiero soltar aún esa corona. Pero yo quiero que me cuentes una experiencia a lo largo de tu reinado. Cuéntame cómo se sintió ser la representante, la ganadora de ese concurso. Mire, creo que lo primero que de verdad me marcó muchísimo fue dejar a un lado a mis padres. Jamás me había separado de ellos. Claro. Y bueno, acostumbrarme, como ustedes lo dijeron, a este ritmo de vida, que la verdad es muy difícil. Es algo de ser muy constante, disciplinado y sobre todo tener esa superación todos los días. Entonces, puse en práctica todos los valores que inculcaron mis padres en mí y los he desarrollado a lo largo de estos días en mi carrera. La verdad, tengo cinco años preparándome dentro de los concursos. Y este es el tercer concurso que gano. Y bueno, todo lo que trascendió dentro del concurso Team Supreme Venezuela aquí en la ciudad, conocer distintas chicas que hoy en día son mis amigas, literal. Mis directores, la verdad, es que han hecho un excelente trabajo conmigo y todas las personas que me han acompañado en este transcurso del concurso. Totalmente una historia de superación. Para mí está de película. A mí me encanta porque siento que es como ver este trasfondo que está detrás de las mises, que a veces muchos no lo ven porque siempre estamos tapados por las coronas, los grillos y todo. Y la cantidad de apoyo que requieres porque, o sea, ya desde el comienzo, mudarte a Caracas, viniendo de una ciudad que suele ser un poco más ameno, más familiar, a Caracas que es tan distante en cierto punto y tan rápida. Y un concursos de diversa. Mira, tres títulos, cabe mencionar. ¿Cuál es tu siguiente título? ¿La primicia? ¿Qué es el futuro? ¿Cómo te proyectas a futuro? Yo en lo personal quiero ingresar a un concurso internacional, pero mi propuesta y mi finalidad es estar en el Miss Venezuela. Amén, ojalá. ¿Esa es la meta? Esa es mi meta. Y sé que, o sea, para poder llegar a ese lugar quiero prepararme lo suficiente para estar bien posicionado, representar ya sea el estado de Managas, Mérida o Zulia, porque mis padres son de Mérida y Zulia. Claro, orgullosamente su estado. En mi sangre. ¿Y te gustaría ir por el Miss International o el Miss Universo? ¿Por cuál apuntas? Como todas las Misses que van al Miss Venezuela van por la corona principal, pero exactamente esto que voy a decir acá lo dije en una entrevista cuando estuve de candidata en el concurso al Team Supreme, es que todas las coronas tienen el mismo peso porque llevan demasiada responsabilidad. Y para mí la verdad, ser Miss Universo Venezuela o Miss International sería un privilegio. Claro, llevar la corona de Venezuela, porque Venezuela es una banda pesada donde llegue. Totalmente. Siempre dice que el concurso inicia cuando llega la Venezuela. Eso, baby, y esa frase. Ah, bueno, uno se culturiza un poquito. Ariadna, nos quisiera promocionar tus redes sociales ya para ir cerrando. Me pueden seguir en Instagram como Ariadna Piso Bajo Supreme 2023 y las redes de concurso son Team Supreme Venezuela. Ok, para ir cerrando me gustaría que le dieras un mensaje, un consejo a todas esas Misses que están por participar. Bueno, desde las más chiquitas hasta las que ya puedes también obtener un título como reinas ya pues adultas, porque hay muchas categorías. Creo que la disciplina, la constancia y la dedicación es algo muy importante, pero sobre todo hacer todo desde el amor. Y siempre una frasica icónica que he proyectado en mi proyecto social, somos directores y guionistas de sueños. Así que plasmen esta frase siempre en sus corazones. Ella fue Ariadna, aplauso para ella. ¡Aplausos! Muchas gracias, Ariadna. La verdad es que nos encantaría quedarnos contigo hablando mucho más sobre todas tus experiencias, pero bueno, ya tenemos que cerrar el programa. Para ver, pero hay que agradecer a los que hacen posible este programa. Y empezando por la presidencia de la radio, Caroline Méndez. En la producción general, José Oquendo. En la producción nos acompaña Dubrasca Bernal y Deyson. En las redes sociales, Derwin Suárez. Esto es una producción nacional independiente 28.900. Y la operación técnica, Querenvera. ¡Aplausos! Para el... Para todos. Para el operador. Pero chicos, antes de irnos hay que mostrar algo, ¿no se acuerdan? No, bueno, primero que queremos promocionar las redes sociales, arroba milenialchic en todas las redes sociales, Tik Tok, Instagram y por ahí están los videos de YouTube también. Uy, yo quiero saber un poquito más de lo que me hizo. Yo quiero saber un poquito más de lo que estaba mencionando a Lismar. A ver, dime. Bueno, hace poco se lanzó la revista de Milenial Chic, pasan a verla. Y hace poco también tuvimos la primera gala de Esto Estilo es Tú. A ver, vamos a verlo. ¿Les parece si la vemos? Sí. La hemos crecido y nos despedimos, chicos. ¡Milenial! Nos hemos venido aquí a Akbar a la primera edición del concurso Esto Estilo es Tú. Vamos a conocer a los participantes y qué tal este talento en el concurso. Y no se lo pueden perder todo aquí en Milenial Chic. El canto por pasión, por amor, mente, alma y corazón es lo que vengo a compartir con este maravilloso público en honor a mi padre y a todos mis seres queridos. Me llamaba mucho la atención, pues, siempre estuve muy ahí. Y bueno, desde pequeño he ejercido así el canto, el baile. De hecho, me gusta varias ramas que tienen que ver con el arte, pues. Especialmente estoy aquí porque me encanta cantar. Adoro la música desde que tengo seis años y le tengo muchas expectativas porque hay muchos cantantes muy buenos y espero que todos lo hagan perfecto. Bueno, me traen las ganas de concursar en este maravilloso evento, de demostrar la pasión que tengo por la música y el canto, ¿no? Así es. Pasar lo increíble, salir de mi zona de confort y quizás enfrentarme a algunos miedos, pues, y limitaciones. Principalmente pasar lo increíble, demostrar de lo que somos capaces con nuestro talento, que es nuestra voz, y que todos lo hagamos super bien. Bueno, nada, principalmente confíen en su talento, que para eso, cada participación es un aprendizaje, entonces no hay nada que perder, así que, para adelante. Estar siempre al tanto de lo que uno quiere en la vida y seguir derechito los pasos que para que uno pueda estar bien, pues, y tener seguridad en sí mismo de poder llegar a lograr lo que uno quiere. A ver, ¿qué creen ustedes que las caracteriza? Yo creo que es la pasión con la que hago las cosas y la energía y la entrega. También la pasión y la actitud y las ganas de hacer las cosas bien. Y creo que mi parte va a ser también alientarlo y apoyarlo con consejos, con algunas sugerencias para que ellos puedan demostrar ese talento, porque ellos son esa generación relevo que van a demostrar que en el futuro hay talento acá en Venezuela. Entonces, ese es mi papel, apoyarlo, darle mi mejor energía para que ellos se puedan sentir como pez en el agua. Entonces, mexicanas, y eso es súper interesante porque es lo que casualmente busca de estos estilos de tu voz, cantantes integrales. Entonces, creo que aquí ya comenzamos a ver que sí, que lo estamos haciendo bien, que nos estamos moviendo bien. En tercer lugar se va a llevar 500, 300 dólares. Ay, ya ibas a subir la gana. Sí, ya yo le quiero regalar 200. Segundo lugar, 500 dólares. Y el primer lugar, 1.000 dólares al ganador. El estilo de la siguiente gala es latino, entonces vamos a retar a todos a ese ritmo caribeño bien sabroso que tenemos nosotros. Y todo aquel que no se haya atrevido, se tiene que atrever. Y eso fue todo de la primera gala de la tercera edición de Esto Estilo es tu voz. Daniela, ¿qué te parecieron los concursantes? Excelente, chicos. Talento es lo que sobre nuestro país, Venezuela, pero nosotros vamos a seguir viendo, vamos a disfrutar de este gran concurso. Así que esto fue... ¡Milenial Chick! Continuará. ¡Gracias!